Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo un análisis del nuevo Empyrean 2 de Meze. Todos recordaréis el primer modelo de Empyrean de la casa Meze, fue el tope de gama de la marca y nos trajo sobre todo un perfil de sonido muy cálido y una construcción con los mejores materiales. En esta ocasión, en la construcción poco ha cambiado por suerte, tenemos los materiales premium que nos acostumbra a incorporar meze en sus auriculares, pero el sonido ha sido un poquito rediseñado dándonos un perfil más cercano a la neutralidad y sobre todo ofreciéndonos una mayor precisión y una escena más expansiva. Como ya estáis viendo, aquí tendríamos los Empyrean 2 más en primer plano. En lo que es la calidad de construcción, como siempre, seguimos con la tónica que teníamos en los Empyrean originales. Tenemos una construcción, para mí, de las más tope de gama que tenemos ahora mismo en el mercado. Todos los elementos que conforman este auricular son metal, cuero, incluso fibra de carbono y simplemente, como ya estáis viendo, vamos a tener un acabado prácticamente todo en negro, quitando el logo de Meze, que viene un acabado en plata. En el modelo original, los ajustes de la diadema eran en color cobre, aquí los tenemos también en negro y nos da, para mí, un acabado incluso más sobrio que el modelo original. Como siempre, el ajuste de la diadema corre bastante de forma muy fluida. Lo podemos subir y bajar, incluso cuando lo tengamos en la cabeza no se va a mover, tiene bastante resistencia. Y luego también, otros aspectos típicos de Meze, es que vamos a poder girar las copas, como veis, en 180 grados. De hecho, en el propio maletín vienen de esta forma, plegadas dentro. Y vamos a tener, como ya veis, muchísimo espacio en lo que es la copa. En la oreja prácticamente no va a tocar la almohadilla. Y las almohadillas, como veis, son una novedad. Vienen en un acabado doble. En la parte interior, como veis, es un acabado tipo terciopelo o alcántara. Y en la parte exterior, vamos a tener un acabado, como veis, en cuero. Y otros aspectos interesantes es que son muy fáciles de reemplazar, porque vamos a tener también unas totalmente en terciopelo incluidas. Simplemente van imantadas. De hecho, los propios imanes de la copa son los que se utilizan para asegurar la almohadilla. Y simplemente volviéndola a poner, como veis, se queda muy sujeta. Y luego, también, siguiendo por la diadema, vamos a tener también diadema, como veis, acabada en cuero con el logo de Empyrean. Y lo que es el soporte de la diadema lo vamos a tener en fibra de carbono, lo cual hace que este auricular tenga bastante rigidez y bastante flexibilidad a la hora de poder adaptarse a nuestra cabeza. Pero, al mismo tiempo, sea bastante ligero. Vamos a tener un auricular de 385 gramos de peso, que para el tamaño que tiene es un peso bastante reducido. Y luego, la conexión, como siempre nos acostumbra la marca, como ya estáis viendo, va a ser Mini XR de 4 pines. Va a ser compatible, por ejemplo, con cables de los auriculares daudis también, que tienen esta conexión. Y también nos va a acompañar un cable muy premium, que luego veremos en el tema de los accesorios. Ahora vamos a pasar a ver los accesorios que vienen incluidos en el maletín de estos Empyrean 2. En primer lugar, vamos a contar con el cable. Va a ser un cable de 2,5 metros de longitud. Y siempre a las copas nos van a ir con conectores Mini XLR de 4 pines. Como ya estáis viendo, vamos a tener marcados el canal izquierdo en azul y el derecho en rojo. Y el cable va a ser algo seleccionable a la hora de hacer la compra. Este en concreto es la terminación en 635, pero también lo vamos a tener en el resto de terminaciones. Lo tendremos en XLR balanceada, en 2,5 balanceada, en 4,4 balanceada e incluso en 3,5 no balanceada. Y también podremos optar por dos acabados. En concreto, este es el acabado con núcleo de cobre bañado en plata. Pero también tendremos la oportunidad de adquirirlo con el acabado totalmente en cobre. Así que la marca nos da en este aspecto total libertad para elegir el cable que mejor se adapte a nuestras necesidades. Y luego también vamos a contar con las almohadillas de repuesto. En concreto, estas van a venir totalmente acabadas en alcántara. Son las que yo os recomiendo, sobre todo para usar en verano, ya que son las más transpirables. Ahora, como veis, vamos a ver el maletín que nos acompaña con estos Empyrean 2. En concreto, respecto de la versión que nos acompañaba en los Empyrean originales, tenemos un maletín totalmente acabado en negro. Y la verdad es que es más compacto, se agradece porque el anterior maletín era bastante ancho. Este, sobre todo, para llevar de una maleta o incluso llevar de un sitio a otro no va a ser más cómodo para llevar. Vamos a tener, como siempre, el típico cierre de la marca. La asa también, como veis, fabricada en cuero para transportarlo y simplemente abriendo el propio maletín. Veis que todo viene muy bien acolchado. Una vez cerremos, nada se va a mover en su interior y va a venir todo perfectamente protegido. Y simplemente los auriculares, como veis, irían en esta zona. Los pondríamos de forma plana. Irían en esta zona ubicados, simplemente recogiendo la diadema. Los vamos a poder acomodar bien en su sitio. Y las almohadillas vendrían en estos agujeros para ello. Simplemente las podemos poner aquí. Y luego también nos van a acompañar un par de documentos. En concreto, en primer lugar, nos va a venir este manual que nos explicará un poquito, pues, como veis, todas las tecnologías del auricular. También vamos a tener una guía de uso al final, las especificaciones, como estáis viendo. Y luego también vamos a contar con esta tarjetita que básicamente vendrá para tramitar la garantía con la propia marca. Así que, como veis, tenemos un conjunto que viene todo muy bien ubicado y muy bien protegido. También, como veis, el propio cable lo vamos a poder dejar aquí recogido en el centro de los auriculares. Y simplemente, cerrando su tapa, lo vamos a poder llevar y transportar a cualquier lugar para disfrutarlo con nuestra música favorita. Ahora voy a proceder a ponerme los Empyrean 2 en la cabeza para que veáis cómo quedan. En concreto, en el apartado de la comodidad, pocas sorpresas respecto al modelo original. Como ya estáis viendo, tenemos las copas enormes de Mece, lo cual hace que toda la copa abrace el cráneo, pero no repose nunca en la oreja, lo cual nos da bastante comodidad. También tendremos las nuevas diademas híbridas de la marca, con terciopelo en toda la zona de contacto con la cara. Y también el exterior, que vendrá en un acabado de encuero, bastante premium. Y también son un poquito más planas respecto a los originales, lo cual hace que se adapte mucho mejor al cráneo. Y también, como veis, la diadema, característica de la marca, que reparte muy bien todo el peso en lo que es la parte superior de la cabeza. Y también baja bastante, casi hasta la mitad de la cabeza, lo cual hace que abrace nuestro cráneo y dé una sensación, la verdad, es que bastante firme. Incluso, aunque nos movamos, el auricular siempre queda en el sitio. Y también nos acompaña la diadema de fibra de carbono de la marca, la cual da bastante rigidez al conjunto, pero siempre con mucha ligereza. Y en concreto tenemos, como veis, un auricular que es bastante grande, pero en la cabeza es muy cómodo y ligero. Y lo vamos a poder llevar durante muchas horas en largas sesiones de escucha. Siguiendo con las especificaciones del driver que montan en el interior de estos Empyrean 2, vamos a tener un driver isodinámico, híbrido, planar magnético. Y nos van a ofrecer unas especificaciones de 32 ohmios de impedancia y 105 decibelios de sensibilidad. Como veis, tenemos una impedancia muy baja y una sensibilidad muy alta, lo cual nos va a favorecer a la hora de moverlos. Lo vamos a poder mover prácticamente desde cualquier amplificador, desde amplificadores portales a batería, dongles DACs. En concreto, van a necesitar de muy poquita amplificación, pero sí que nos va a venir bien emparejarlos con un DAC de calidad, sobre todo para sacarle todo el dinamismo y todo el detalle que son capaces de dar. En concreto, se desenvuelve muy bien con el E70 Velvet de Topping o incluso el D90, pero también lo podemos mover desde DACs, amplificadores portátiles, como pueden ser un VTR7 o estacionarios con poquita amplificación, como puede ser un K11 de Fio. Lo vamos a poder mover perfectamente con todo el detalle y con toda la calidad que estos Empyrean 2 son capaces de dar. En cuanto al perfil de sonido de estos Meze Empyrean 2, lo que más sorprende, sobre todo, es su transición a un sonido que sigue siendo cálido, pero esta vez es mucho más equilibrado y también una escena que es bastante más expansiva, da un efecto 3D superior y también posiciona mejor los elementos. En cuanto al agudo de estos Empyrean 2, es una de las facetas en las que más ha trabajado la marca. Tenemos un agudo más extendido, el del Empyrean 1 en concreto está bastante atenuado, pero en este modelo tenemos un agudo con mucho más detalle, que se desenvuelve muy bien con voces femeninas, platillos, violines y en general nos da un brillo extra a la música, mayor definición y nos permite disfrutar mucho más de música como puede ser la clásica, el jazz, bandas sonoras y en general música que tiene un rango bastante amplio de instrumentos y en el que los agudos son una frecuencia muy importante. En cuanto a los medios de estos Empyrean 2, es una de las frecuencias que menos ha variado respecto a los Empyrean originales, pero al tener menos pegada y extensión en grave, también mancha menos lo que es la zona de los medios, con lo cual estos medios se perciben de forma mucho más natural, mucho más fededigna y sin ese grosor extra que les aportaba el Empyrean 1, así que todo lo que son voces masculinas, femeninas o incluso riff de guitarra, se sigue escuchando de forma muy presente, muy adelantada, pero a la vez con una fidelidad mucho mayor que en el modelo original. En cuanto a los graves de estos Empyrean 2, también ha sido una de las frecuencias que se ha retocado respecto al modelo original, tenemos unos graves que siguen teniendo bastante pegada y muy buena extensión al subgrave, lo cual siguen formando un perfil cálido, pero son menos intrusivos con el medio y en general están más controlados, con lo cual vamos a poder seguir disfrutando de música con bastante carga en grave, como puede ser el metal, el hard rock o incluso la electrónica, pero con un grave, como os comento, más controlado y con mayor textura. En cuanto a la escena de estos Empyrean 2, también nos encontramos con sorpresas. Para mí, en los Empyrean originales, la escena era uno de los apartados en los que más pinchaba el auricular. Teníamos una escena media que posicionaba bien, pero sí que se le exigía, sobre todo por el precio, un mayor efecto 3D o mayor apertura. En este modelo se ha subsagrado en gran medida. Tenemos un modelo que posiciona mejor en el espacio, que nos va a dar un efecto 3D muy solvente y que rinde muy bien con música con gran instrumental, como puede ser la música clásica, la ópera o las bandas sonoras. Posiciona excelentemente en el espacio y nos da un sonido muy envolvente y muy disfrutable. En conclusión, Mece, con estos Empyrean 2, nos presenta un modelo que sigue manteniendo los puntos fuertes del Empyrean original, como son la construcción y la comodidad, pero también en lo que es el perfil de sonido, corrige todos aquellos aspectos que faltaba pulir en el modelo original, entregándonos una mayor fidelidad, una escena más conseguida y, en general, un auricular más equilibrado y más polivalente con el que disfrutar de todos los géneros musicales. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos en el teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.